Se que es tarde para hablar y es momento de pedir perdón Las cosas vienen y se van Solo pido que me escuches una vez más Y explicar lo que pasó Sencillamente diferentes Y no quisiera no tener que decir adiós Pero no soy feliz, perdóname Por pensar que eso iba a funcionar Y ya no hay marcha atrás Y aunque nos gustamos fuimos diferentes Lo he pensado tantas veces Solo queda recordar lo que vivimos Y tomar nuevos caminos Sencillamente diferente Y si, si te quiero decir Que me equivoqué al pensar en ti Y si, si te quiero decir Que me equivoqué al pensar en ti Y no, quisiera no tener que decir adiós Pero no soy feliz, perdóname Por pensar en ti Por pensar que eso iba a funcionar Y ya no hay marcha atrás Y si, si te quiero decir Que me equivoqué al pensar en ti Y si, si te quiero decir Que a tu lado yo y todo en mí